¿Y qué le pasa a las plantas en otoño? A mí se me ponen mustias. A todos se nos ponen mustias. Pero una cosa así, bueno. Si ustedes quieren la terraza, sus balcones, con ese verde, que sigan unas plantas viviendo lo que tienen que vivir, estén muy atentos porque Pilar nos va a enseñar cuáles son las que aguantan mejor el frío. Tomen nota, ¿eh? El otoño también es una estación para los colores y fijaos cómo está este invernadero, este vivero, que da gozo porque ya acaban de descargar todas estas plantas, todas estas flores específicas de esta época del año y ahora que ya se nos han muerto todas estas del verano y que tenemos así los balcones un poco apagados, hemos dicho, oye, vamos a poner un poco de alegría y color a nuestras terrazas y cuáles son las plantas y las flores que nos van a aguantar mucho tiempo, sobre todo aquí en Teruel, teniendo en cuenta el frío que nos va a venir. Las temperaturas, eso es. Entonces hemos traído aquí un poco de variedad de todo lo que podemos poner. Aquí está el pensamiento, el anterrinum, luego margarita, que es crisantemo, que ahora también se utiliza mucho para todos los santos, hay centros muy bonitos, y la caléndula, que son la estrella, digamos, de la planta de ahora de la temporada de otoño-invierno. Bueno, tenemos aquí ya, por ejemplo, una jardinera ya preparada, en la que tendríamos, ¿qué tipo de flores? Pues eso son violas, que es un pensamiento enano, medio es un brezo, el brezo sí que nos aguanta todo el año, digamos un arbusto resistente. ¿Todo esto para exterior? Todo exterior, todo exterior. Bueno, pues ya tendríamos esa jardinera, ¿te parece que preparemos otra? Sí, claro, vamos a montar una jardinera, Pilar. Vamos a montar por aquí, esta, que me has dicho que... Esto es el anterrinum, esto te aguanta perfectamente todo el invierno con flores. Bueno, ahora la ventaja también es que no hay que estar tan pendiente en el tema de riegos. Eso es, ahora con que reguemos un par de veces a la semana, depende de las temperaturas, es suficiente para... Sería suficiente. Estas flores, ¿por qué aguantan tanto esas temperaturas gélidas? Son flores rústicas que llaman, ¿no? Sí, claro, todo depende de las variedades de la flor y la resistencia que tienen. Hay unas más resistentes que otras, pero vamos, estas están a prueba de bombas por aquí, para el químico de 3. Bueno, y tener, por ejemplo, una jardinera así de este tamaño y decorarla con 3 o 4 o 5 maceticas de flores, ¿cuánto nos puede costar? Pues mira, estas flores están en torno a un euro todas. ¿Un euro cada? Un euro cada una. Eso es más el sustrato, que por aquí nos hace falta un saquito pequeñito, que vale unos 3 euros, y luego... ¿Por menos de 10 euros? Eso es, la jardinera, si ya la tenemos... Completa. ...o la que queramos comprar, exacto. Y el tema de los arbustos, porque para los que somos así un poco más comodones, que dices, oye, yo planto esto y me olvido. Claro, lo bueno de los arbustos, que lo tenemos durante todo el año, lo único, el inconveniente, es que no tenemos flor. No nos da color, entonces para los meses tan fríos que tenemos aquí en Teruel, el color alegra. Este es el crisantemo, que este te florece dos veces al año, y sobre todo ahora en esta época, que la utilizan mucho para luego poner en cementerios y demás, para adornar y planta natural, que nos lo hemos cortado, te aguanta mucho más tiempo. Bueno, Pilar, pues aquí tenemos la gazaña, que esto es una planta también todoterreno, es para todo el año, que nos echa mucha flor en invierno, pero tiene una peculiaridad, que esta planta por la noche se cierra, como vemos aquí esta florecita, que está cerrada, y cuando le pega la luz del sol, abre. ¿Y tenemos todos estos colores? Tiene muchos colores, hay unos colores preciosos. Bueno, pues esta es la que me interesa a mí, la que aguanta todo el año. Está todo el año, además tenemos temporadas que está prácticamente todo el año con flor. Oye, pues ¿qué os parece este balconcito que nos hemos apañado? Bien, ¿no? Bien, bien, yo creo que así está muy chulo. Bueno, pues nada, empaquetanos lo que nos lo llevamos. Ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!